El amor no me estrujo ninguna correspondencia Los hermanos son los varones porque demuestran los corazones Demarán a las mujeres porque aparentan lo que ellas tienen Anda chinita y anda perdida dicha, perdida calma Anda chinita y anda por tus amores sufriendo mi alma Adentro he vivido codiciando La más linda de las flores He vivido codiciando La más linda de las flores Y el tiempo me fue apartando Del amor de mis amores Y el tiempo me fue apartando Del amor de mis amores Hermanos son los varones Aunque se pinchen con los facones Hermanos son las mujeres Aunque se pinchen con alfileres De tu casa a la mía Va una cadena, va una cadena Guarnesiva de flores De amor es llena, de amor es llena La 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 Gracias.